800 canciones en un periodo de un mes, digamos, en el cual se calificaron aspectos de grabación, de composición, de producción, de appeal musical, es decir, que tuviera congruencia todo el concepto y todo lo que se plasmó en un programa o grabación. Es muy interesante, muy bonito todo lo que he visto y muy impresionado con la diversidad de géneros y la diversidad de artistas y muchos que no conocemos, muchos nuevos, otros de antes. En fin, muy contento. La idea de poder calificar bien un proyecto musical requiere tiempo. Entonces me tomé el tiempo con calma a oír las canciones completas, contextualizarlo y realmente muy contento de haber sido parte de esto. Creo que la industria centroamericana va creciendo y esta es una muestra perfecta de lo que está haciendo. Así que, mucho gusto. Ya estamos de regreso en esta quinta edición de Premios Estela, en la que no puede faltar la música. Así es, mi queridísimo Milo. Música que fue realizada en un formato bastante especial, precisamente para mantener el distanciamiento social, pero que lleva todo el cariño, toda la dedicación de cada uno de nuestros artistas invitados. Esta primera presentación fue grabada en uno de los lugares que desde sus inicios se convirtió en un templo para el artista guatemalteco. Estamos hablando del icónico Trova Jazz. Y aprovechamos para agradecer el apoyo de Ronnie Hernández, quien en esta ocasión abrió las puertas al rap de Guatemala y nos ha dejado también un mensaje muy especial con producción. Soy Ronnie Hernández y me dedico a la música hace ya algunos añitos. Y en el año 2002, pues decidimos, junto con mis hijos, con mi familia, a abrir un lugar. Y bueno, así inició este proyecto, el 31 de mayo del año 2012. Aquí estamos, ¿vieron? Trova Jazz 19. Y coincide con el, ¿qué? COVID-19. El lugar básicamente es de espectáculo, ¿verdad? Ese es el piso. Obviamente tenemos acá mesas, tenemos, porque la idea es que mientras ves un espectáculo, puedes comer, puedes beber. Estuvimos de marzo a septiembre totalmente cerrados. Con los bajones de medidas que ponen, como las que estamos viviendo justo en este momento, es una situación difícil para todos, como justo lo dijiste, para los músicos, para los que tenemos este tipo de lugar, los restaurantes, bueno, pero en fin, nos ha golpeado a todos. Tenemos que asumir una actitud valiente, optimista y, bueno, echarle ganas. Hay que seguir echándole ganas a lo que estemos haciendo. Aprovecho a saludar a Music Artes, a Gimpro, y a los premios Estela, pues, que es el... Creo que ellos son los que dirigen todo esto, ¿no? Pues, esto ha incentivado mucho también a los artistas en Guatemala. Tenemos que resistir. Sigamos adelante. Gracias, Ronnie. Y ahora recibamos con un aplauso virtual y también presencial a Rebeca Lane en Premios Estela. Hola, mi nombre es Rebeca Lane. Están sintonizando la quinta edición de los Premios Estela. Me acompaña hoy Leighton M. Y voy a compartir con ustedes la canción Nos Queremos Vivas. Soy la que pega pared en las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta grafiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores. A otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. Nos queremos niñas viviendo. Nos queremos vivas. Nos queremos vivas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores Soy la que exige aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad Soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad Soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas La que te sostiene si sos maltratada, soy la que grita yo te creo hermana Abrazamos los cuerpos plurales, somos seres duales, las seres hostales Defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen Nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias Nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia No daremos paz hasta que haya justicia Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores No daremos paz hasta que haya justicia No daremos paz hasta que haya justicia Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores Donde otras sembraron semillas, sueño y nacido flores Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores No daremos paz hasta que haya justicia Muchas gracias a Rebeca Leín A quien felicitamos por esta increíble presentación Y también le enviamos un fuerte abrazo virtual Y después de este aperitivo musical Continuamos con más categorías Recordándoles que pueden seguir interactuando En redes sociales con el hashtag Premios Estela 5 ¿Y qué te parece mi queridísimo Milo? Si continuamos con la premiación Y nos vamos con la siguiente categoría Y esta categoría es A Mejor Canción Gospel Los finalistas a Mejor Canción Gospel son Brian Lemus Cantamos de tu amor Emanuel Barahona junto con Abel Zavala Eterno Rey Cuántas se vas con junto con Lebrón Fluye en mí El Espíritu fluye en mí Fluye en mí